¿Cuál es la siguiente alternativa que representa el intervalo de números que se encuentran a lo más de 25 unidades del 15? Como me está preguntando por a lo más de 25 unidades del 15, me está tratando de decir sobre una distancia de 15. Entonces lo vamos a pensar así, x menos 15, ahí estoy hablando de la distancia de un punto de referencia con el 15 y me dice se encuentra a lo más de 25 unidades. Y a lo más significa hasta 25 unidades y eso es menor o igual que 25. Eso significa a lo más, a lo más es del valor hacia abajo incluyendo el valor. Entonces ahí tengo la distancia, la distancia de un punto determinado con el 15 y esto va a ser menor o igual que 25. Entonces ¿cómo lo vamos a calcular? Hay una regla cuando hay un valor absoluto que dice así, si tenemos el valor absoluto menor o igual a A, para deshacernos de ese valor absoluto o que desaparezca por arte de magia, la regla es la siguiente, vamos a decir menos A, menor o igual que X, menor o igual que A. O es como colocamos el X en el medio, ponemos el mismo signo, colocamos el A a ambos lados, pero acá la ponemos negativa. Entonces esa es la forma, el problema es lo que me estaba diciendo en sí, que había una distancia que calcular y la distancia era de 15 unidades de un punto de referencia y esa distancia es a lo más de 25 y siempre que hable de algo de distancia, aunque no lo diga, tenemos que utilizar el valor absoluto. Ya, ahora apliquémoslo, apliquemos esto arriba, miren, lo vamos a poner acá, ahí, 25, tal y igual. Entonces miren, es así de fácil, lo que tenemos aquí lo vamos a poner en el medio, o sea, X menos 15. Vamos a utilizar el mismo signo de desigualdad, menor o igual, menor o igual. Y ahora, este 25 lo vamos a poner en un extremo y lo vamos a poner en otro extremo. Pero ¿qué es lo que dice el de acá? Debe estar negativo, entonces le ponemos un menos. Ya, ahora, ¿qué es lo que dice la regla? La regla dice, miren, tenemos que dejar el X solito en el medio. Ah, entonces para dejarlo solito, ese menos 15 tiene que desaparecer de alguna forma, entonces ¿qué vamos a hacer? Le vamos a sumar 15. Ya, veamos qué pasa. Me queda menos 25 más 15, menor o igual que X, menos 15, más 15, menos 15, menor o igual, a todo se le suma 15, 25 más 15. Ya, pero miren en el medio. Y ahí voy a lograr que el X me quede solo igual que la fórmula. 25 menos 15, menos 10, menor o igual que X, menor o igual que 25 más 15, 40. Tenemos el menos infinito y tenemos el infinito positivo. Ubiquemos estos valores. Menos 10 y 40. ¿Qué me dice aquí? Te lo leo del medio. Lo X mayor es igual que menos 10, pero menor es igual que 40. Entonces lo que me da es esto. Ahí. De ahí a ahí. Entre menos 10 y 40. Hay que incluir los valores porque están iguales. Entonces aquí igual y aquí igual. Y aquí lo vamos a achurar para indicar que esa es la solución de esa inequación. Ahora, ¿cómo lo pasamos a intervalo? Entre menos 10 y 40. Entonces vamos a escribir así. Menos 10, 40. Pero como aquí lo incluye, el corchete tiene que ser cerrado. Y como aquí lo incluye, por el igual y porque está marcadito ahí, por lo tanto el corchete también va a ser así. Y aquí tenemos la solución final. Y me parece que esa es la alternativa. C.